¡Ruizo! ¡Alo! ¡Salí vos! Estoy aquí reportando para Radio Ambro, estamos en frente de la Casa de la Moneda, Presidente Salvador Allende, estamos esperando la llegada de Escopetes Peña Nieto, y ya empiezan un poco los granaderos de Chile a identificarnos, a los mexicanos que estamos aquí. Les tratan de hacer una demostración, me acaban de pedir la atención a un compa de la UNAM, y estamos tratando de que nos quitaron unas pancartas. ¡No! ¡Señor! ¡Pasa sin bronca! ¡Pasa sin bronca! ¡No! ¿Bajo qué fundamento? Si no dejas de trabajar, cariño, te va a ir de venir a ponerse de la Código de Reyes. ¡No! ¿Bajo qué fundamento? ¡Artículo 496, número 1 del Código Penal! ¿Pero cuál es tu nombre, brother? ¡No! ¿Pero cuál es tu nombre? ¡Brother! ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, tu nombre? Guillermo Aquino. Guillermo Aquino. ¿De dónde eres? Perdón. Estando en otro país. No sé por qué se lo llevaron. Vamos a tratar de preguntarle a un carabinero. Somos mexicanos. Seríamos protestos contra... Viene el presidente impuesto mexicano y queríamos solo hacer una demostración, pero se llevaron a un compañero. Oye, ¿y la de pelo cortito? Por aquí debe andar, ¿no? ¿Ah? Y en este caso usted... Nosotros no podemos hacer... Oficial, ¿por qué se llevaron al compañero, al chavo? Oye, en este lugar. ¿Te dijeron por qué se lo llevaron? Que por control de identidad. ¿Por qué? Pero eso no se hace legalmente. Sí, porque él no tiene su carnet de... Pero entró como turista. ¿Tienes que están los tres meses? ¿Te puedo echar aquí los bonitos de Pati? Sí, sí. No, yo. ¿Qué hacemos yo? No, no, no. No, no, no.